Historia, ética y ciudadanía. Cuando uno habla de inspirar a los estudiantes, pues comienza uno hablando como por la pasión, por la asignatura que uno enseña. La enseñanza de la historia y la geografía, basada en el aprendizaje de fechas, nombres de generales, de ríos y de montañas, empezó a ser cuestionada a finales del siglo XX. En Colombia en los años 80 se dieron avances iniciales para integrar estas dos ciencias sociales, pero los resultados mostraron el impacto a largo plazo de la fragmentación del saber y de las prácticas de memorización de la información. Los estudiantes asuman una postura crítica frente a las realidades de su contexto, pero también que cuando se acerquen al trabajo del historiador y comprendan cómo es el proceso de construcción de la historia, entiendan que la historia tiene diferentes versiones. Mantener los valores de identidad nacional, por otro lado, formar pensamiento crítico en los estudiantes y, en tercer lugar, incorporar la memoria del proceso histórico colombiano en función de formar ciudadanos para la paz. Historia, ética y ciudadanía articuladas hacen que se mejoren los espacios de convivencia en la escuela y eso va a tener incidencia en otros escenarios. El Ministerio de Educación Nacional tiene como prioridad la formación de seres humanos solidarios, capaces de pensar de manera autónoma, de actuar de manera propositiva y responsable en los diferentes contextos en los que se encuentran. Favorecer el desarrollo del pensamiento científico para fomentar la capacidad de pensar analítica y críticamente. Desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo, ofreciendo a cada estudiante las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para acceder a los conocimientos, así como promover un pensamiento integral y global. Desarrollar la capacidad de observar y analizar críticamente. En la celebración de estos primeros 200 años de independencia de Colombia, se entiende el aprendizaje de las ciencias sociales, la historia, la geografía, la constitución política y la democracia como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico al estudiante, sin importar el nivel en el que se encuentre. Para fortalecer este proceso, se consideran fundamentales las competencias socioemocionales y las ciudadanas. Que el estudiante se acerque a la reconstrucción del conocimiento histórico, o a la construcción del conocimiento histórico desde sus intereses y desde el saber del oficio del historiador. Sus acciones, cómo yo trato a mi compañero de clase, cómo me comporto en escenarios distintos a la escuela, cómo resuelvo conflictos, sí sirve para mejorar mi entorno y para generar espacios de convivencia en la ciudad o en los diferentes espacios en los que ellos interactúen. ¿Cómo tomamos mejores decisiones en nuestra vida cotidiana? Los niños y jóvenes necesitan conocimientos sobre la historia, la geografía, la constitución política y la democracia para entender de manera crítica sus entornos y tomar las mejores decisiones en su vida cotidiana. Cuando relacionas ética, historia y ciudadanía, surgen nuevos retos. Y es hacer que estos estudiantes se sientan protagonistas de la historia y comprendan que sus acciones sí inciden de una u otra manera en las realidades del contexto en el que están. ¿Cómo el conocimiento de la historia me ayuda a tomar decisiones frente a la ética y la ciudadanía?